Cuida tus datos personales y tu privacidad. Cuanto más se sepa de ti, más vulnerable eres. Configura tu privacidad en las redes sociales. Cuida las fotos y contenidos que publique. ¿Te importaría que todo el mundo lo vea? Lo que publica puede verlo cualquiera. Nunca envíes o reenvíes fotos de otras personas. Respeta los datos de los demás, solo les pertenecen a ellos. Tanto la vida real como la virtual, no hagas nunca lo que no te guste que te hiciesen a ti. No hagas detrás de la pantalla lo que nunca harías a la cara. Compórtate con educación en la red. Utilízala en etiqueta. Nunca respondas a las provocaciones. Y si te molestan, abandona la conexión y pida a ti. Guarda las pruebas del posible acoso. Hátele saber a tu acosador que lo que está cometiendo es un delito. Evita todos aquellos lugares, foros o redes en los que pueda haber peligro. Si crees que estás siendo acosada o acosada, siempre busca ayuda de un adulto. No te calles, cuéntaselo a alguien. No te calles, cuéntaselo a alguien. No te vamos a hacer 만� Thanks No te calles ¡Qué te quiero! Los servidores de Italia